¡Gracias por ver el video! 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 adentro no la viste te ayudo en el bar no se revisan amonestación hay que revisarse pero las neuronas como tú el bar y tú y arturo bricio ya estamos cansados de ustedes los del bar hay que recordar que el barito examen y él generalmente bueno pues no como siempre está a favor de todo lo que el arbitraje dictamine no bendito bar que le anuló dos goles a la américa y no te dio 2020 año de la paz es correcto pero ese bar si nos acuchilló el bar lo que tiene que hacer es pedir las transmisiones del ingeniero jaramillo por eso ahí no te esconden ninguna toma mientras tanto va avanzando ponce ponce viene por mí no quién es quién es sigue por parecer roberto carlos por un momento luego terminó perdiendo la bola ligeramente pero todavía llena al drette mete el centro cerrado lo tiene rodríguez y la jugada era buena pero esto es algo tremendo de esto vivías de esto soñabas de esto creciste de esto hiciste tu leyenda de estos espacios aguito el disparo recordando a ese galgo que corría por por las praderas en el fútbol de méxico agarra que era un ratero esa diferencia es que es algo se sabe pero gran jugada de cisneros se tiene confianza como va conduciendo el balón no se precipita no porque estaba también el brujo ya ganó chorizo power ya ganó tijuana ya ganó el rojinegro así que oigan lo del rojinegro doctor rojinegro contra el azul cuenta sin dio más allá de que el cruzul se ha vuelto ya un cheque al portador no hace algunos ayeres hay que ir a ganar al azteca en la jugada para que venga brizuela se ensució bastante de todas formas la sacaban el disparo en dos tiempos cuando la agarró sabroso 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 y momolina la tuvo vázquez mellado este vázquez mellado que ubicado estaba porque se lleva un rayo la verdad porque como bien mencionaste duelo de porteros dios perdón a los años no a caray porque eso lo especifica el doctor en el caso de gisus a disparo violento la saca arriba del travesaño rodríguez y empiezan a decirles por el amor de dios defiendan algo maldita sea robo robo está para el madrid que se vaya casimiro a libero por favor y contando si lo han hecho bien toda la temporada pasada porque son los mismos los refuerzos también en la banca martino perdón perdón tiene también también de juárez sí señor esto para que se refuerzan los equipos si no van a jugar mendieta rabuñal y rubio están en la banca de juárez ay albarito mira nada más que bien entraron señoras y señores a no bueno primero lópez y luego lópez calamitosos los lópez calamitosos pero el central lópez se acaba de entrar va y le menta a la madre de la verdad haciendo sácalas sácalas tú no aquí está lo de lo de lópez que es terrible se la da jiménez yo que ahí te va y de pronto que 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 pues vamos para adentro y lópez porque es reventar me parece la pena con los corcuera así de lópez a lópez ya lo que ves que es en el área de estos gritos pierde muy fácil la pelota juárez tiene que valorarla más pero no solamente valorarla tiene que dar más sentido a sus jugadas ofensivas porque no las encuentran y está bien a lópez lópez se quita a todo mundo sigue lópez llega lópez pascas mellado se pone como loco y empieza la turca que la vía es queretana empezó a gritarle a todos el público alentando el público es una fiesta absoluta el estado de las chivas estuvo cerca el tercero de dónde salió lópez dásela al centro delantero tu goleador veaban dos jugadas que como dice el doctor envidiosas 3-0 se acabó el partido le va a pasar como no 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 faltaba un poco no 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 el 90 se acaba porque el refuerzo que trajeron está acostumbrado porque él se va al 60 es correcto y ahí te ibas ya entiendes 3-0 y me voy te vas le recordamos alvarito los próximos partidos de ambos equipos fecha 2 quién contra quién el guadalajara vamos a ver un solito va contra pachuca y el otro dame chance otro solito pumas va contra juárez muy bien gracias alvarito muchas gracias la traes clarísima con esto de que este año te casas ya es muy distraído será tiro de esquina por la punta de izquierda 20 minutos no lo sabía ella bueno pues le voy avisando 20 minutos doctor garcía 20 háblenos de los matrimonios que usted de eso sabe y sabe mucho no lo veo a este chavaco no lo veo no lo veo no lo siento no lo palpo es más cómo se llama su novia luli lucy lucy vete de ahí lucy vete de ahí inmediatamente agarra tus cachivaches y vete aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tenga señoras y señores 21 minutos te quieren puedo ayudar también un poquito a caray a bueno es que saguito también tiene bastante expertise tiene para todo al 70 me voy yo también no 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 saguito saguito es un estuche me hablaba del matrimonio no por eso no quiero consejo de ninguno de ustedes arriba del inmortal del inmortal atención con vega ya no pudo controlar la bola es que también se enteró que alabarito se va a casa y dijo no lo puedo creer se terminó distrayendo y se le escabulló la oportunidad por el costado de la derecha cuando ya venía solo y tu pollo a que horas entra tu pollo cuál de todos cuál de todos el que está ahí antuna ah mi brujo pues no sé para qué lo trajeron si no va a jugar que se gane el puesto oye pues si ya se lo ganó en la selección que no se lo gane en el guadalajara por favor alabarito pegarle un fierrazo a donde estaba doctor esto es una fiesta desde lucía méndez en concierto no se ve algo así en guadalajara con la de don corazón don corazón cuando se acaban los en ese entonces los encendedores doctor con aquella novela fantástica con Andrés García y Salvador Pineda no Salvador y Andrés también bueno luego Andrés tenía ayudado pero bien en Acapulco fantástica novela por supuesto la voz de don Salvador es más que es más que más que natural digamos que la gente esté ilusionada la directiva hizo un esfuerzo importante se gastó muchísima muchísima plata vienen de realmente de penar y de sufrir inteligencia deportiva se llama doctor pero así lo ha titulado Saguito ya cambiaron el nombre inteligencia deportiva con 100 millones de dólares es correcto eso lo hago yo hasta Campos era inteligente también no, yo sería inteligente ahí no, Campos vende terrenos y luego no los entrega eso es ser más inteligente doctor eso es ser corrupto pero está claro que que la gente de Alvarito está ilusionada con este proyecto normal lo que es una realidad que el Guadalajara ya se va Jorge Campos ahí está ahí está pero aparte si no hay vuelo a Los Ángeles ahorita no, no, se pone más al rato para allá ya no quiere hablar